¿Qué tal? Buenas tardes. Capufe es el principal operador de autopistas de cuota del país. Opera 42 autopistas y 28 puentes de cuota. En esta plaza de cobro contamos con un aforo aproximado de 18 mil 975 vehículos por día. El objetivo principal es recaudar lo que son los ingresos generados durante todo un turno que genera de 24 horas. Porque no nada más se trata de cobrar, sino darles información de lo que nosotros consideremos pertinente para ellos. Gasolinería, lugares donde comer, lugares que visitar. Servicios como el 074 que nos permite atender las llamadas de nuestros usuarios. Un centro nacional de control que nos permite llevar a cabo la supervisión vía remota y en tiempo real en las autopistas y en las propias plazas de cobro. Y servicios como el auxilio vial, la asistencia médica a través de ambulancias. El centro nacional de control es la oficina donde se tiene el control y monitoreo de toda la red de cámaras instaladas en las carreteras del país. Aquí tenemos gran importancia, es un centro neurálgico de todo el monitoreo a nivel nacional. Desde aquí podemos monitorear tramos carreteros, el viaje que realizan nuestros usuarios, plazas de cobro. Y desde aquí podemos nosotros identificar y dar atención a todas las necesidades que tengan nuestros usuarios en las autopistas. Estamos ubicados en el centro de atención telefónica de Caminos y Fuentes Federales, el 074. Aquí recibimos llamadas de usuarios que transitan por nuestras autopistas solicitando lo que es servicio de grúa, información carretera o unidades en caso de accidentes, envían unidades de emergencia. Servicio Médico Parre Central Adelante Central para el Servicio Médico Reportan por el 074 un choque contra muro de vehículo compacto en el kilómetro 42 dirección Cuernavaca. Aproximadamente el 30% o 40% son solicitudes de servicios y el 60% son de información carretera. Generalmente transitan personas de edad adulta que cuentan con enfermedades crónicas degenerativas como diabetes o hipertensión arterial, que en ocasiones no toman su medicamento y se descompensan durante el viaje. Hemos trasladado a este tipo de pacientes a los hospitales de aquí de la zona de hospitales. O si tienen seguridad social como seguro social o ISTE, se les traslada de emergencia a ese tipo de hospitales. Tenemos contacto con todos los compañeros a nivel nacional que están en las carreteras, en las autopistas, que son las unidades de emergencia, plazas de cobro, centrales de radio local. Y también otras dependencias como protección civil, bomberos, CONAFOR, Policía Federal. Todas las dependencias que nos ayuden a dar una atención oportuna a las incidencias que ocurren en las autopistas. El usuario hace los llamados al 074, el 074 nos manda a nosotros, ya llegamos a checar el vehículo y se le da el servicio de traslado al lugar más seguro, más cercano, completamente gratis. Los 365 días del año, las 24 horas del día. En época de vacaciones, tenemos bastante aforo vehicular. Hay gente que viene ya cansada, estresada. Entonces tenemos que nos dan cursos para saber y relacionarnos con ellos sin llegar a una confrontación directa. En Caminos y Puentes estamos certificados por conocer en atención médica prehospitalaria. Se pueden cortar puertas, toldos, quitar lo que en sí tiene atrapado al conductor para poder extraerlo del vehículo y darle la atención primaria. Tenemos cursos avanzados de rescate vehicular, de rescate de vehículos de alta tecnología, rescate de autobuses, materiales peligrosos, rescate vertical, aparte de ser técnicos en emergencias médicas. Tenemos que reaccionar de manera inmediata para poder enviar la ayuda necesaria y también tener la empatía de saber lo que ellos están pasando en ese momento. Nuestro interés principal como organismo es el traslado de las personas con integridad, que lleguen a sus destinos con bien. También aquí en Capufe nos dan cursos en estrés postraumático para poder controlar nuestras emociones ante diversas situaciones que vemos. Los protocolos que tenemos nos ayudan a saber qué es lo que vamos a hacer, a atender, cuáles son los pasos a seguir en las diferentes situaciones que atendemos. No saben que existimos, piensan que cuando llegamos a los accidentes, piensan que somos compañeros de otras unidades prospectorarias, como Cruz Roja, como Arón y como otras cosas. Anualmente se lleva a cabo una evaluación del estado físico de nuestra red y eso nos permite generar un diagnóstico y desarrollar el plan de trabajo de la obra pública, que permitirá en el largo del año llevar a cabo las obras que permitan mantener en las mejores condiciones y con los mejores estándares de desempeño cada una de nuestras autopistas. Una cuadrilla, por lo general, tenemos de seis a ocho personas, contando con su cabo, quien es el responsable de distribuir la gente y hacer los reportes de trabajo, del avance diario que tenemos. El trabajo que vamos a realizar, ya sea el deshierve del derecho de vía, deshierve de la barrera, la barrera central, cambiar las defensas metálicas, reparar la malla del antideslumbrante, reparar la cerca del derecho de vía. Barrera del acotamiento, la gravilla, piedra, lodo, tierra, ocochal, basura, la hojarasca, para que se vea bonito el acotamiento. Hay veces que ya el tiempo de vida de la carpeta ya no es útil, ya hay que cambiarlo, se empiezan a hacer baches, grietas y es donde entramos nosotros a trabajar. Procuramos que las cuadrillas se vayan rotando para que se cree una familiaridad entre ellos, ya que convivimos la mayor parte del día entre nosotros. Y aquí en el campamento, pues tenemos la costumbre de que cada quien trae su alimento y lo comparte con los demás y él no puede comer de lo que él trajo. Ponemos un clecuil, nuestro comal y ahí calentamos nuestra comida nosotros para compartirla entre los compañeros. Y conviviendo con los compañeros, haga de cuenta que es una armonía bonita y pues nos corresponde tanto a ellos como a uno dar la mano a quien se la merece. Hay momentos bonitos y hay momentos tristes. En el camino, aquí en el camino, yo siento que es la ley de la vida. Si no se controlan, empiezan los choques, los golpes y así se va. Nosotros al identificar un incidente, lo primero que hacemos es validar mediante las cámaras que tenemos en tramo la situación. Qué tan necesario es y cuántas unidades se necesitan de apoyo. Posteriormente, detonar el reporte para que se envíen las unidades y encender los dispositivos que tenemos en el trayecto para prevenir a nuestros demás usuarios y que no caigan dentro del mismo accidente. Hemos recibido llamadas del mismo usuario que tiene un accidente. Entonces, pues no está muy consciente de lo que está sucediendo a su alrededor. Entonces, ahí es donde entra nuestra experiencia como operadores telefónicos en tratar de tranquilizar al usuario, preguntarle algunas referencias. Y en base a esto, con la información que nos da el usuario, se canaliza la información a la ambulancia que le corresponde atender el incidente. Bueno, las estrategias que utilizamos nosotros es la colocación de los dispositivos visuales, como los traficonos, que implementamos para resguardar un carril, cerrar un carril, dependiendo de la situación. La pantalla, las banderolas, son los dispositivos básicos que utilizamos nosotros para alertar al usuario y que este reduzca su velocidad. Por eso mismo son también las banderas, para correr hacia arriba, para detener un poco más el vehículo, por los vehículos. Los niños cuando son resultado de un accidente, quedan ellos lastimados, muchas veces por la falta de la utilización del cinturón de seguridad, de un dispositivo como puede ser una silla de seguridad. Cuando ellos resultan lesionados, yo creo que es la parte donde las emociones se mezclan y hay sentimientos, ¿no? Ahí en ese tipo de situaciones, básicamente. Definitivamente cuando los usuarios llaman y nos dicen, ya nos están atendiendo, ya me enviaron la grúa, ya me enviaron el auxilio, incluso agradecen, nos mandan bendiciones. El oír ese tono de tranquilidad en su voz nos da la satisfacción de que nuestra labor, pues ayuda para su integridad, para que estén bien en sus destinos. El trabajar y servir a la gente es una experiencia que día a día se va renovando y se siente muy orgulloso trabajar en caminos. Una de mis satisfacciones en esta labor es poder salvar vidas. Desde este centro logramos monitorear la totalidad de los tramos carreteros que se tienen en el país y lo hacemos en tiempo real. Y esto nos ayuda a la toma de decisiones pronta y oportuna. Lo que a mí me llena de satisfacción es formar parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y hacer equipo con todos ustedes. Recibimos 1.700 llamadas en promedio al día y los servicios que otorgamos son totalmente gratuitos. Entonces invitamos a todas las personas que viajen por las autopistas administradas por Capufe que nos llamen y con gusto les atenderemos. Estamos para servir.